Hola a todas y todos, estamos en Diálogo Internacional, programa que transmitimos por Radio Madre y la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, y tenemos la enorme, enorme satisfacción de contar en este momento con la palabra del presidente Rafael Correa, que tenemos muchas cuestiones, preguntas que formularles. Rafael, bienvenido a esta casa, a este programa, un gusto enorme, y como te imaginarás, la preocupación que tenemos es muerte cruzada en el Ecuador, elecciones inminentes, término del mandato del presidente Lazo, y luego una segunda elección, o sea, un panorama suficientemente complejo como para que tú nos trates de iluminar y esclarecer a la audiencia de este programa sobre qué es lo que está pasando en tu país. Bienvenido. Gracias, también son tiempos muy esperanzadores. En todo caso, siempre es algo muy grato verlos participar en este programa, en la Radio de las Madres de la Plaza de Mayo, que para nosotros son una referencia de lucha, de sacrificio, de amor infinito. Y a través de ustedes, pues, quería acompañar y acompañar un inmenso abrazo a nuestra, también entrañable argentina. Bueno, muchas gracias, Rafael. Cuéntanos, ¿qué está pasando con el tema de la muerte cruzada? Porque inclusive ahora han habido rumores de que parecería que esto se daría marcha para atrás, que hay un fiscal que está apelando a algo. Cuéntanos un poquito, a ver. No, es imposible que se marche atrás. Mira, esta es una figura parlamentaria que incluimos acertada, muy acertadamente, a la Constitución del 2008 por una cuestión muy sencilla. Yo creo, y creemos, como proyecto político, un presidencialismo fuerte, pero flexible, no es contradictorio, ¿no? Puede ser muy fuerte y puede ser flexible. ¿Por qué? Porque, claro, se necesita poder para enfrentar los grandes poderes fácticos que dos siglos nos han tenido en su desarrollo, pero también debemos evitar los fraudes democráticos, de forma pacífica, constitucional, democrática. Fraudes democráticos que se repetían una y otra vez en el país, cuando te ofrecían algo en la campaña, un Lucio Gutiérrez, con el movimiento indígena, un discurso de izquierda, soberano, y lo primero que hace llegar al poder es declararse el mejor amigo de Washington, por eso todavía no hay problema, pero la centralidad de su programa político era firmar un acuerdo de libre comercio con Washington, lo cual nunca ofreció en campaña. Y es la más fiel expresión del neoliberalismo. Algo similar con Lazo. O sea, ofreció en 100 minutos cambiar el país, que todos los estudiantes iban a estudiar lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, lo cual era imposible porque no hay copos suficientes, que nunca iban a usar el avión presidencial porque eran los ojos socialistas y que los iba a vender. Bueno, te pueden nombrar 10.000 mentiras en Lazo. Fue un fraude total. Entonces, ¿cómo resolver esos problemas pacíficamente, en primer lugar? Segundo lugar, constitucionalmente. Y tercer lugar, altamente deseable, democráticamente, a través de elecciones, sobre todo. Antes se resolvía, inconstitucionalmente y con violencia. Cuando salió Luzo Gutiérrez, cuando salió Yamil Mawad, cuando salió Abdalá Bucarán, Abdalá Bucarán lo declararon loco, 44 congresistas convertidos en psiquiatras, ¿no? Como le decían el loco, en una votación por mayoría simple, dijeron, insanidad mental, afuera. O sea, si le decían el chino, lo votaban por extranjero, ¿no? Eso es lo que ha vivido Ecuador. Pero hay tres apayasadas, antes que yo llegue al gobierno del 2007, en 10 años había habido 7 presidentes y ningún gobierno había acabado su periodo. Pero evitar eso, ¿no? Incluimos esta figura muy acertadamente. Y ahora está funcionando. Había una tensión muy grande en Ecuador, una tensión política muy, muy grave. Un juicio político en marcha, el presidente iba a ser destituido. Y si no se lo destituía, esa presión contenida política y social se iba a expresar en las calles y con violencia, muy probablemente. Hubiese existido represión. Estaríamos lamentando muchas cosas en estos momentos. Entonces, hay esta... Y el juicio político no resolvía todos los problemas. Porque salía Lazo, pero reemplazaba al vicepresidente, que era lo mismo. Seguía el mismo gobierno. Pero la mejor solución era anticipar elecciones. Y eso es lo que hizo Lazo. Te podés ir forzando, por decirlo menos, la constitución. Porque una de las causales que invocó no existe. La causal que invocó, grave conmoción interna, lo hizo para impedir a la Asamblea y para vengarse de la Asamblea. Disolver a la Asamblea, pero para impedir que la Asamblea lo destituya. Pero en todo caso, pese a que yo creo que no fue lo correcto, no fue lo constitucional, sí creo que fue lo mejor. Anticipar elecciones. Y de esa manera la gente puede elegir un nuevo gobierno en un corto plazo. Y con eso se han disipado gran parte de las tensiones políticas que existieron. Claro. Ahora, ¿esto supone que Lazo no va a presentarse o no podría presentarse debido al marco de la constitución de Montecristi o sí puede? Él puede. No quiere. Digo primero que sí, después que no, después que sí, ahora definitivamente que no. Hoy nunca hay nada definitivo. Pero él puede. Lo que pasa es que va a recibir el 3% de votación nada más. Te va a hacer una mayor humillación que ser destituido por la Asamblea. Claro. Y dime una cosa, ¿hay alguien que pueda considerarse como el sucesor de Lazo o esa misma formación política? ¿Qué crees tú? Hay varios que son representantes, aliados del gobierno. La derecha está bastante fragmentada. Pero todos tienen mayor o menor grado de relación con Lazo. Por ejemplo, está un asambleísta absolutamente corrupto, el McCarthy ecuatoriano, pero mucho más corrupto, mucho más irresponsable. Dicen el denunciólogo y Vicencio que ha sido cómplice de Lazo. Y ahora dice que no tiene nada que ver con Lazo. Está ya Cupero, un falso indígena, creación de la embajada de Estados Unidos para dividir nuestra votación y le dio resultado en 2021. Estos dos años han permanecido callados. No ha dicho nada contra Lazo. En las elecciones, el 2021 dijo, prefiero un banquero a una dictadura. Y hoy lloramos lágrimas de sangre por eso. Las dictaduras somos nosotros los que les ganamos todas las elecciones. O sea, para ellos dictaduras que pierden las elecciones contra nosotros y que no nos logran extorsionar para espacios de poder. Entonces, también está ese tipo. Apareció un outsider, un pseudo-Rambo en este momento, el principal problema del país, la inseguridad creada por ellos mismos. Entonces, como siempre, la derecha crea los problemas y nos vende sus soluciones. Qué porte de armas, qué represión, etcétera. Qué mano dura. Aparece este Rambo que ha sido un mercenario y cree que la guerra lo ganan un soldado mercenario. No, la guerra la ganan los generales con estrategia, con adecuada logística, tácticas, etcétera. Y eso somos nosotros. Lo hicimos durante nuestro gobierno. Convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Todos esos candidatos están relacionados con Lazo. Y de hecho, aparte de nosotros, la única opción verdaderamente independiente del gobierno, la única verdadera oposición del gobierno, somos nosotros de Revolución Ciudadana. Ya. Y ha habido algún estudio previo, algunas encuestas que marquen esa tendencia, ¿sí? Sí, sí, estamos en nuestro mejor momento. Nosotros somos gente muy técnica, ¿no? Y nos guiamos por encuestas estadísticas, ¿no? Técnicas avanzadas. Y bueno, creo que estamos en el mejor momento. Acabamos de ganar ampliamente las elecciones seccionales que sufren cinco de febrero, pero las autoridades seccionales recién asumieron el 14 de mayo. Recién empiezan. Hay mucha presencia, hay mucho apoyo. No están quemadas en el ejercicio del cargo. Entonces, esa es una gran ventaja. El apoyo nacional es inmenso. Si a alguien le cabe alguna duda después del fracaso de Lazo, pues Lazo ha sido nuestro mejor director de campaña. Entonces, estamos en el mejor momento, lo cual no significa que tenemos algo seguro. Que hay que confiarse. Nunca hay que confiarse. Hay que trabajar como si no tuviéramos un solo voto. Pero las colisiones son óptimas para vencer en las próximas elecciones. Claro. Bueno. Cualquier cosa puede pasar. Atento, ¿ah? Pero estamos en las mejores condiciones posibles. Cualquier cosa podría pasar, dices tú. Ah, por supuesto. Entonces, crean. Ese es el problema de nuestra gente. Es gente... Yo siempre digo, el problema del pueblo ecuatoriano, diría latinoamericano, es que tiene muy mala memoria y muy buen corazón. Se olvida pronto de todos los engaños y cree, de buena fe, los nuevos engaños. Entonces, la prensa nos ha engañado seis años. Indujo a votar por Lazo en 2021. Y mira la farsa que fue Lazo. Y mucho de eso sabíamos. Claro, rompió con todas nuestras expectativas. Pero mucho se sabía. Sabíamos lo que era el neoliberalismo. Sabíamos lo que era un banquero en el poder. Sabíamos que fue partícipe del periodo bancario del 99 cuando quebraron al país. Todo eso se sabía. Pero fueron engañados. ¿Ok? Entonces, quién sabe si nuevamente serán engañados por la misma prensa. Porque nos cuesta aprender de la historia. Esa prensa sigue siendo tan anticorrerista como lo fue durante estos últimos años. Pero por supuesto. Yo nunca he visto tanto espíritu de cuerpo como en la prensa. Es una fuente de corrupción. El espíritu del cuerpo de la policía, el espíritu del cuerpo de los militares, que se cubren entre ellos, tapan sus atentados de derechos humanos. Bueno, la prensa es diez veces peor. O sea, entre ellos se cubren todo. Por supuesto, cuando eliminan al adversario externo, entre ellos sí se puede estar matando, porque hay muchas rivalidades, mucha mediocridad. Pero cuando ven en peligro su sistema, sus privilegios, se unen todos para tratar de aniquilar ese peligro. Y ese peligro fuimos nosotros, que nunca nos sometimos a la prensa. Por supuesto, no lograban aniquilarnos. Al que aniquilaron fue el país. Destrojaron el país. Bueno, como sabes, estoy acompañado por muchos colegas, gente que te quiere mucho. Telma Luzani, Paula Glaxo, Marcelo Rodríguez. ¿Quién está más? Federico Montero, Noelia, en fin. Un montón de gente. ¿Alguien tiene algo para preguntarle? A ver, Telma, adelante. Justamente, a raíz de los riesgos y de las preocupaciones, yo quería saber, porque estamos en un momento en América Latina donde, además del lawfare, está el tema de las proscripciones, ¿no es cierto? Está la manera de neutralizar a los gobiernos progresistas es esa. Lo que quería saber, Rafael, es, bueno, si tu situación de proscripción puede cambiar, si pensás que puede haber nuevos embates en relación, ahora que se viene un proceso de elección, si puede haber nuevos trucos y embates como para dejar de lado o a Revolución Ciudadana o a alguno de los candidatos que ustedes propongan. A ver, este, lo del lawfare, la judicialización de la política, la persecución adversa a los políticos, no sólo abusando del derecho, sino destrozando el derecho, claramente es una estrategia regional. No es casualidad. En América Latina no existen casualidades. Las dictaduras en Uruguay, Chile, Argentina, no fueron casualidades. Fueron el plan Cóndor, mentalizado, dirigido, implementado por Harry Kissinger, que acaba de cumplir 100 años, el infierno es paciente para esperarlo, pero que fue hasta premio Nobel de la Paz, no se olvida. Ese criminal recibió el premio Nobel de la Paz. En todo caso, no hay casualidades. Entonces, la persecución contra Cristina, contra Evo, contra Lula, contra quien le habla, no es casualidad. Eso es coordinado. Es tan evidente que la fiscal que se ha prestado para todo eso, una completa inepta, además de corrupta, porque inepta, inepta, en todo el sentido de la palabra, perversa, ¿ya? Y mala también. Bueno, además es que se ha descubierto cómo regalaron el cargo, cómo la puso Moreno, rompiendo la independencia de funciones, por declaraciones de un ministro mismo de Moreno. Ahora sí sabe que está plagiado la tesis. Y apareció hace un par de días, con todo el personal de la embajada, respaldando, en la embajada de Estados Unidos. O sea, ni siquiera guardan la forma, ¿ya? Claramente esa mujer está puesta ahí por la embajada de Estados Unidos para perseguir. No son casualidades, son estrategias coordinadas, permitidas, si no inducidas y dirigidas hasta impuestas por Estados Unidos. No nos engañemos, ¿no? Primera reflexión. Segundo, sobre mi caso son tan ridículos los que se puede caer todo mañana, si hay un juez honesto que haga lo que tiene que hacer. O puede ser tres meses o tres años. Esa es la incertidumbre. Pero yo creo que más temprano que tarde se les derrumbarán todas esas payasadas. Si no es a nivel nacional, a nivel internacional, el problema es que a nivel internacional demoran más las cosas. Pero nivel internacional es categórico, ¿no? Lo que, a la paliza que le estamos dando, hay cuatro informes de relatores de Naciones Unidas denunciando la falta de independencia judicial en Ecuador, directamente el caso Sobornos, las expresiones de Interpol inusuales de una policía, rechazando todas, todos los pedidos de alerta roja, no solo contra mí, expresidente, contra todo lo implicado, sentenciado en el caso Sobornos, que fue el que me sentenciaron a mí, son dieciocho. Todas, todas ha rechazado, y algunas veces de manera, como le decía, inusual para una policía, porque diciendo esto es persecución política. Bélica me habla así, los políticos, eso ya es el juego terminado, bien obre, como dicen los jóvenes, porque están, es de acuerdo con el convenio de Ginebra, que no es para encubrir corruptos, sino persecución política, proteger a perseguidos políticos. Le está diciendo, los corruptos son ustedes, por haber perseguidos políticos. Entonces eso, más temprano que tal, se le derrumbará, pero hay incertidumbre, ¿no? Y sobre, si tememos, que continúen con aquello, no es que tememos, ya es una realidad. Frente a esta fiscal, desesperada, se es completa, inepta, corrupta, mala, y cuidado, muchas veces una persona mala, y mucho más peligrosa de una persona corrupta. Hitler no era corrupto, era malo, perverso, ¿no? Poderosa, que tiene mucho poder, respaldo de la prensa, del gobierno de Estados Unidos, maneja jueces, etcétera, y ahora añade un elemento, desesperada, porque se va a acorralar, se va a evidenciar de que es una corrupta, que ha plagiado su tesis, que ha hecho trampa toda su vida. Entonces, frente a eso, ella dijo, verán lo que le va a pasar. Y ya reabrieron un caso que estaba anulado, el caso Singer, ya reactivaron el caso de reconstrucción del terremoto en 2016 en Manaví. Fíjate lo absurdo, ¿no? Manaví es nuestro bastión, precisamente por el éxito de la reconstrucción. La gente que vivió eso, está muy agradecida. Pero ellos de fuera se inventaron que había robo, que no se había hecho nada. O sea, ya, niegan lo evidente, creen lo imposible, y no hay mayor prueba que sus propios deseos, que ni siquiera son en función del bien común, sino en función de sus odios e intereses. Así es nuestra oligarquía, así son las derechas extremas. En todo caso, ya reactivó ese caso, pidió audiencia, y lo que intenta es meter preso a nuestro vicepresidente, que acaba de obtener libertad, prelibertad, porque ha estado cinco años injustamente preso, está ayudando mucho en la campaña. Entonces, para neutralizarnos, entre otras cosas, quiere meter preso al vicepresidente, al ex vicepresidente. Pero así ha sido la historia de estos últimos años. Cada vez que ha habido elecciones, cada vez que ha habido una acusación contra ellos, allanamientos, amenazas, etcétera, para tratar de neutralizar. No nos van a neutralizar. El único que hacen es, cada vez, cavar más onda, su tumba, su tumba política, su tumba judicial, porque tendrán que responder ante la verdadera justicia. Han sufrido una derrota descomunal en las elecciones de febrero, ¿no es cierto? El caso de, le arrebataron la alcaldía de Guayaquil, que había sido una especie de baluarte de la democracia cristiana, creo, durante cuarenta años, ¿es así, no, Rafael? Partido Social Cristiano, que es la otra derecha que está peleada con Lazo, ¿ya? Está fraccionada la derecha, entre los lazistas, la facción de Lazo que representa la derecha más neoliberal, ¿ya? Más puramente neoliberal, solo en función de sus negocios, y esa derecha es más populista, ¿no? Que de repente hace concesiones, estado de bienestar, etcétera, para seguir captando espacios de poder, que es el Partido Social Cristiano, muy poderoso, antes de mi gobierno en 2007 había dominado 30 años la vida política ecuatoriana, Guayaquil, mi ciudad, que es la ciudad más grande del país, el centro económico del Ecuador, 30, 31 años bajo el dominio de la Alcaldía Social Cristiana, y lo derrotamos, derrotamos en Guayaquil, derrotamos en la provincia del Guayaquil, que es la más poblada también. Bien, Paula, adelante. Buenas, buenos días, buenas tardes, querido compañero presidente Rafael Correa, primero también expresar condolencias a tu pueblo ecuatoriano, que por estos días está pasando graves inundaciones, y una no puede más que pensar que si hubiera seguido gobernando tu proyecto, realmente encontraría al pueblo con una infraestructura diferente, con una capacidad diferente de resistir y no tener tantas víctimas. También te escuché ayer, Rafael, creo que fue ayer, sí, que comenzaste en TikTok con el programa Almorzando con el Maggi, que me encantó, me pareció una hermosa forma de llegarle a la cotidianidad de tu pueblo, ya que no te dejan, te proscriben y no podés estar ahí, bueno, estás de esa manera y pensaban si Perón hubiera tenido la posibilidad desde Puerta de la Hierro a los 18 años de proscripción, de llegarle a su pueblo a través de TikTok, hubiera sido una linda herramienta. Y al propósito, comparándote también con el general Perón y su proscripción, que vos sufrís, la pregunta es, dado que, bueno, nos enteraremos porque este programa ya está siendo grabado y, bueno, tal vez cuando lo pasemos del sábado en vivo ya esté a la luz quiénes serán los o las candidatas de la Revolución Ciudadana, pero, y sabemos que van a obtener un triunfo, la pregunta es que, digamos, esos candidatos cuando tengan el triunfo van a gobernar durante un año y medio, terminando el mandato de las. La pregunta es, vos te ves, digo, si hay condiciones y las va a haber, porque si gobierna la Revolución Ciudadana, pienso que más se van a generar las condiciones para lo que preguntaba Telma de levantar tu proscripción, esperemos que así sea, vos vas a ser el próximo candidato para después, las próximas elecciones, Rafael, como espera tu pueblo. Bueno, vamos por orden, Paola. Gracias por tus preguntas, porque no fue una sola comentario. Voy a tratar de comentar sobre lo que dijiste. Primero, gracias por la solidaridad. Sí, hay un fenómeno del niño en Ecuador, eso significa que se calienta el agua del océano. Ecuador es mucho menos caluroso de lo que debería ser, porque está en la línea ecuatorial, gracias a la influencia de la corriente de Humboldt, una corriente fría, y a las costas del Ecuador. Pero una vez el océano se calienta, hay mucho más lluvia, eso se llama fenómeno del niño. En todo caso, se preveía el fenómeno del niño para este año. No me gusta culpar de las catástrofes, porque le puede suceder a cualquiera, pero es claro que aquí ha habido negligencia. No se prepararon para el fenómeno del niño. Nosotros creamos la Secretaría Nacional del Agua. La destrozaron. Pactaron con los indígenas, lo que no entiende muchas veces la izquierda internacional. No creen que ser indígena está más allá del bien y del mal. No. Cierta evidencia indígena se vende por un plato de lentejas. Pactaron con Moreno. A cambio, la Secretaría se da el agua. Pero tienen otra visión, que es cuidar la fuente del agua en los Andes. Pero nunca se les ocurrió drenar los ríos. Hacer los canales, limpiarse canales, ver que los multipropósitos que construimos estén en buen estado. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Tenemos una provincia, gente pero inundada, poblaciones inundadas, pero hasta el techo de las casas. Gente se ha tenido que poner en el techo para salvar sus respectivas vidas. Y ahí hay gran parte de negligencia y gran parte de las consecuencias de este discurso del Estado obeso. Que se nos había ocurrido por gusto hacer instituciones como Secretaría Nacional del Agua. Por gusto. Porque nos gusta tener burócratas. Eliminaron o minimizaron esas cosas, quitaron presupuesto y aquí están las consecuencias. Siempre prever es mucho más barato y menos doloroso que tratar de remediar cuando ya las cosas ocurren. Primera reflexión. Segunda reflexión de las redes sociales que hacen perder el sentido de la realidad algunas veces. Yo de repente vengo de Argentina y de Venezuela. Ahí me vi con amigos. Pero empecé a conversar con ellos como que si los había visto hace una semana y no los había desde hace 5 o 6 años. Pero me parece que lo he visto todo el tiempo, ¿no? Como se hace perder algunas veces el sentido de la realidad. Pero en todo caso es un truento muy bueno. Sigo siendo el presidente, el dirigente político de mayor presencia en Ecuador. Y no estoy en Ecuador. Entonces son cosas realmente increíbles. La tercera pregunta. Mira, toda la persecución ha sido política. Pero son casos ya dejeciosos con Estado de Derecho, con elemental civilización. No. Jamás hubiesen podido ocurrir. Ustedes se imaginan un expresidente condenado por influjo psíquico y que a través de influjo psíquico manejaba una organización criminal dedicada a los sobornos. ¿Y cuál es esa organización criminal? Mis ministros, mis secretarios jurídicos, empresarios que ni conozco. O sea, ¿quién puede creer tonterías de ese nivel? Y sobornos que nunca han existido. Esto es como matrimonio en Las Vegas, como alguien dijo, sin testigo, que nadie ha dicho que ha dado sobornos porque no han existido. Entonces tuvieron que valerse de fondos que teníamos en la propia presidencia, dinero que me daban a mí. Entonces vieron, ah, esos son los sobornos cuando se probó que era plata nuestra misma que me prestaban seis mil dólares. Imagínense, eso está en la sentencia. La principal prueba contra mí, seis mil dólares que recibe soborno, que fue una caja que teníamos en la presidencia de nuestro propio dinero para ayudas mutuas y que lamentablemente era manejada por la persona involucrada en la corrupción que sí hubo de esta persona, una asesora, Pamela Martínez. Mezclaron todo, bañosamente, ¿no? Entonces, esto se les va a derrumbar al primer soplo. Si no se derrumba únicamente, ganamos las elecciones, seguro se derrumbará, ¿no? Pero no porque utilicemos el poder político para crear la impunidad, como quieren plantear, sino que con el cambio de la situación política, los jueces se sentirán liberados, al menos de la presión política, no así de la presión mediática, y probablemente harán, o muy probablemente harán, lo que siempre tuvieron que hacer, porque estos casos son cantinflados. Que no resisten el menor análisis. ¿Marcelo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. El texto se va a presentar, ¿eh? Eso no es lo más importante, Paola. Lo más importante es recuperar el país para la patria grande y para la senda del desarrollo. Si yo soy útil, bueno, lo analizaremos en su momento. Pero lo importante es recuperar la patria para el bien común y para América Latina, ¿no? Que ha sido destrozada y obviamente si esto pudiera ganesarnos los Estados Unidos estarían saltando de alegría, ¿no? Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael. Un gusto. Te quería consultar si, de cara a este proceso electoral que ya se está viviendo en Ecuador, desde la Revolución Ciudadana van a impulsar o realizar alguna política de alianzas con otras fuerzas políticas para las elecciones, y cómo está la relación con el movimiento indígena, que sabemos que es un movimiento heterogéneo y de que no han sido fáciles las relaciones muchas veces, ¿no? Y con el cual la izquierda latinoamericana y europea tiene una obsesión. O sea, siempre la primera pregunta, ¿por qué compañeritos no se unen con la izquierda? Porque no hay que unirse a cualquier costo. En política, no toda alianza suma, hay alianzas que restan, ¿ya? Con los compañeritos indígenas, toda mi vida voy a trabajar con los indígenas, por los indígenas. La cosa es trabajar con indígenas, porque muchas veces son tremendamente complicados, sobre todo la dirigencia indígena, hay muy valiosos indígenas, pero la dirigencia que han tenido ha sido terribles. Fueron los que apoyaron a Moreno. Participaron en la consulta mañosa, el transitorio que quebró la patria, ahí está el fundador de la CONAE, Luis Macas. Aceptaron que se destruyó una sur para que le den el edificio para su universidad indígena. ¿Conocen todo eso ustedes? Sí, ese no. O sea, Moreno cuando quiere salir de una sur, lo que dice, y el edificio se lo voy a dar a la universidad indígena, que el fundador era Luis Maca, a la universidad indígena. Y en lugar de Luis Maca decir, por favor, diga eso. Tiene que ser ese edificio y la integración sudamericana. Muchas gracias, presidente. O al menos hicieron mutis por el foro. ¿Saben todo eso, por favor? ¿Qué pudimos tratar con esa clase de gente mercaderes de la política? Claro, hay otra, dirigencia indígena, y sobre todo que está surgiendo en los últimos años, con lo cual no comparto muchas cosas, pero lo esencial sí, valores. Como por ejemplo este señor Leonidas Issa, quien no conozco, pero parece un tipo auténtico, honesto. Por supuesto también tiene sus cuestiones que comparten muchos. Dirigencia indígena, cree que la premodernidad es el buen vivir, satanizar el avance tecnológico, satanizar el extractivismo, pero te andan en carros. Yo no sé, pues, si el carro es de palo de balsa, ¿no? Te hablan por micrófono, no sé si son de plástico los micrófonos, y así fueran de plástico necesitan que tomo minería, porque la refinería para producir el plástico requiere metal. O, no sé si tienen la terrible doble moral de decir, bueno, en Ecuador no extractivismo, no minería, pero sí en África, que le compramos nomás los minerales y que se contamine África, porque de acuerdo con ellos el extractivismo contamina. Entonces son posiciones absurdas. Aplaudió, por ejemplo, Leonidas Issa, que se cierran las escuelas del milenio, escuelas espectaculares que hacíamos con internet banda ancha, con biblioteca, con laboratorios, con personal docente completo, 570, 1140 estudiantes, eran pequeñas y grandes, pero obviamente en el sector rural se requiere transporte. No. Que reabren las escuelitas que están a 30 metros con 10 alumnos y un solo profesor para los 6 grados. Y es condenar a la peor educación a los más pobres. Nunca voy a compartir eso. Sin embargo, creo, pese a estas gravísimas equivocaciones, al menos de mi criterio, que es un tipo honesto, auténtico. Entonces con ellos podríamos hablar. Pero ha habido otra dirigencia que ha sido cómplice de la Tres Nacional. Que como a nosotros no nos pudieron someter, porque todos los gobiernos se morían de miedo con él. Como nosotros tenemos mucho apoyo popular, no nos moríamos de miedo. Además, no nos acostumbramos a morir de miedo. Creo que es un fraude democrático estar en función del miedo y no en función del deber que hay que cumplir. En todo caso, prefieren cualquier cosa a nosotros, porque esa cualquier cosa sí la pueden someter. Y no se engañen. Queremos ayudar a los indígenas y seamos bien sobre la tierra. Seamos realistas. Toda mi vida va a trabajar con los indígenas. Pero no siempre se puede trabajar con los indígenas. Y los indígenas han sido víctimas de siglos de exclusión. No es casualidad que nacer indígena es prácticamente nacer en la miseria. Eso es un proceso centenario de exclusión. Pero no por víctimas tienen superioridad moral sobre los no victimados. Que tengamos eso claro. No por víctimas tienen toda la respuesta incluso antes de saber la pregunta. Y no por víctimas son ejemplos del buen vivir. Quitémonos eso de la cabeza, por favor, si queremos verdaderamente ayudar a los indígenas. Telma, tú querías hacer una pregunta al presidente. Sí, es una pregunta ya no de Ecuador, sino a nivel regional. Hace muy pocos programas estuvimos el gusto de tener como entrevistado al ex vicepresidente de Bolivia, García Linera, y él nos daba una visión sobre esta segunda ola de gobiernos progresistas. Tal vez, ojalá también Ecuador ingrese en esa segunda ola. Quería saber, Rafael, cómo analizás vos justamente el triunfo, por ejemplo, de Petro, de Andrés Manuel López Obrador, y qué pensás, bueno, de Lula, fundamentalmente. ¿Qué pensás de esta nueva, digamos, este nuevo proyecto que lanzó Lula en Brasilia la semana pasada? Esta pregunta siempre me la ha hecho, creo que él ha respondido incluso en este mismo programa. Pero lo primero... Bueno, pero ahora hay novedades, hay novedades ahora. Creo que esta segunda ola progresista no es independiente en la primera ola. Consecuencia la primera ola. Porque la gente ya puede comparar. Con sus medios de comunicación, con su bombardeo ideológico, con su discurso hegemónico, me hicieron creer que cuando estábamos bien estábamos mal. Y que cuando empezamos a estar mal es que estábamos bien. Pero bueno, un año estando mal se puede seguir creyendo que vamos a estar bien. Después de tres, cuatro años del fracaso rotundo de gobiernos neoliberales, porque el neoliberalismo es un absurdo por una región tan desigual como América Latina, ya nadie puede seguir convenciendo. Y ya pueden comparar. Ah, no. Cuando estábamos bien, verdaderamente estábamos bien. No era suerte, no era ilusión, no era casualidad. Eran políticas, eran estrategias, eran gobiernos para el bien común, para las grandes mayorías, no para el gran capital, para los seres humanos. Entonces, primera reflexión, creo que esta segunda ola progresista no es independiente de la primera ola progresista. Segunda reflexión, creo que tiene más extensión, pero menos intensidad. Yo veo mucha izquierda un Gabriel Boric que quiere fungir de gran demócrata contentando a todo el mundo, cree que su principal enemigo es Venezuela, haciendo extracción del bloqueo, hace maniobras unitas con Estados Unidos. O sea, no entiendo dónde está la mentalidad de izquierda, soberana, digna, latinoamericanista, etcétera, ¿no? Entonces veo más heterogeneidad dentro de esa nueva ola de izquierda, menos camaraderías a ver el término. Yo tenía mis diferencias con Hugo Chávez, con Lula, con Evo, pero al final nos tenemos una confianza mutua muy profunda. Y superamos cualquier impase, cualquier controversia y actuamos en conjunto, ¿no? Acá, como te digo, Gabriel Boric parece que el enemigo es Maduro. Parece que el peligro para América Latina es Nicolás Maduro y Venezuela, una Venezuela bloqueada criminalmente y legalmente. Son cosas que no se entienden. A un Pedro Castillo, ¿no? Nunca pensó llegar, y un total improvisado, pero como era de izquierda, la izquierda empezó a saltar. Hay una izquierda que, mejor es que no se llama de izquierda, porque si vamos al gobierno a hacer papelones, a fracasar en la misión y las esperanzas que nos han dado y han puesto en nosotros los ciudadanos, mejor es no ir. Se le hace un gran daño a la izquierda. Tercera reflexión, veo gobiernos más débiles. Y eso ahí incluye una izquierda muy, muy consistente como Lula o como Gustavo Petro, un tipo de una formación muy sólida, pero con gobiernos muy débiles. Nosotros tenemos gobiernos muy fuertes, con gran apoyo popular, y tal vez porque no tenía tanta experiencia la derecha, tuvimos ventana de oportunidad para cambiar en algo la institucionalidad. Por ejemplo, en Coru hubo una asamblea constituyente, en Venezuela también. Porque gobernar con las mismas autoridades anteriores es tener una camisa de fuerza. Eso es lo que le está pasando a Gustavo Petro. Mira que ya por medio de la justicia la han destituido presidente de Congreso, asambleíste, le están cambiando la mayoría. Y está en marcha un golpe blando, denunciado por el propio Petro. Lula no tiene mayoría, ni en el Senado ni en el Congreso. Entonces veo que son gobiernos un poco, no, un poco, mucho más débiles que los gobiernos que teníamos en Ecuador, en Bolivia, en la propia Venezuela, o en las primeras etapas de Lula, aunque no siempre tuvo mayoría. Brasil es complicado, ¿no? Un sistema bicameral y muy fraccionado, entonces era difícil que tenga mayoría legislativa. Pero se los veía más fuerte en los gobiernos. Hoy los veo más débiles y, en consecuencia, tal vez con menos capacidad de hacer cambios profundos. Y una cuarta reflexión. Nosotros tenemos experiencia, pero ellos también tienen más experiencia. Y van a tratar de impedir cualquier cambio que queramos hacer. Y ves a los Estados Unidos, por ejemplo, mucho más volcado hacia esta región en el contexto de un panorama internacional muy cambiante, porque nos llama mucho la atención la permanente visita de altos funcionarios del gobierno norteamericano, por lo menos países como algunos de Sudamérica, las visitas de la jefa al Comando Sur, esa declaración de que nosotros ahora somos un vecindario. Seguramente habrás escuchado aquello, Rafael. Dice, esto es un vecindario en el cual hemos vivido armónicamente durante 200 años y tenemos que evitar que vengan intrusos, dijo Rusia, China e Irán, a apoderarse de lo nuestro, dijo. O sea, la riqueza ecuatoriana ahora es de ellos, como la riqueza de Argentina. ¿No te parece? También hay una actitud así cambiada, renovado, interés de los Estados Unidos por controlar esta región. No, lo que hay es gobiernos más entreguistas que lo permiten. Pero en la primera ola progresista, en el momento culminante, ¿no? 2012 probablemente, no recuerdo exactamente, 2010 tal vez, de 10 gobiernos sudamericanos latinos, porque hay dos países sudamericanos no latinos, Guyana y Surinam, y eso fue otro de los errores de UNASUR. ¿Tú sabes cuántos idiomas oficiales han tenido UNASUR? Cuatro. Español, portugués, inglés y neerlandés. Y la presidencia era rotativa. En un momento dado, el presidente de UNASUR fue el general Buters de Surinam, que te hablaba holandés, neerlandés, y que no podía entrar a Holanda acusado de criminal de guerra. Era el presidente de UNASUR, ¿ya? Entonces son las reflexiones que tenemos que hacer. En todo caso, bueno, no iba a venir, pues, una jefa del Comando Sur a decir que están preocupados por el litio, por el agua, que no se metan los chinos, cuando yo estaba en el gobierno, cuando Evo estaba en el gobierno, cuando estaba en el gobierno. En el mismo avión nos mandábamos de regreso. Viene conectado un lazo, pues, en el gobierno, y aceptan cuando explicó, cuando está Duque, ¿ya? Entonces, cuando está Añiz. Entonces, no es que, no creo, sinceramente, que ha cambiado la actitud de Estados Unidos frente a América Latina, sino que ahora, con ciertos gobiernos tremendamente condescendientes, pues, vuelven a hacer lo que siempre hicieron, y suspendieron durante ese paréntesis de dignidad y soberanía, que fue la primera ola progresista en Sudamérica, sobre todo. Federico Montero, estás con interés en hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo estás, Rafael? Un gustazo poder compartir contigo. Te hago una consulta, una pregunta, en realidad, que tiene que ver con, también, una discusión que hay acá, en Argentina, que es, bueno, los gobiernos populares, los gobiernos progresistas, enfrentan nuevas condiciones políticas, ¿no? Tienen que enfrentarse con situaciones, después de los gobiernos neoliberales, donde se ha retrocedido mucho, y estas nuevas condiciones políticas obligan también a dar una discusión sobre el programa, ¿no? Sobre el programa político. ¿Qué hay de continuidad y qué hay de cambio en el programa político que vos creés, independientemente de los candidatos y candidatas que son relevantes, pero qué hay de continuidad y qué hay de cambio en el programa político que vos creés que la Revolución Ciudadana tiene que ofrecerle al pueblo de Ecuador para las necesidades, pero también para las potencialidades que tiene un país como Ecuador en el marco de una región y de un mundo tan alterado, ¿no? Pero muchísimo, porque además ya lo probamos. Los otros prometen, nosotros ya lo hicimos. Pero nosotros dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. El segundo. Y para nuestro nivel de ingreso per cápita, y tú a ti le digo que eres curioso y un gran académico, revisa si hay un país con nuestro ingreso per cápita más seguro en el mundo, en el gobierno, si hubo. Solo nos ganaba Chile, pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. Entonces, yo empecé con 18 asesinatos por cada 100.000 habitantes, 2007-2008, y acabamos con 5.7 asesinatos. El problema de América Latina estaba en 12.14, el promedio de Europa en 3.5. O sea, estamos mucho más cerca de Europa que de nuestra América Latina. Esa fue la realidad, son datos duros. Hoy, primero en 2022, acabamos con 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Tenemos una ciudad de Esmeralda entre las 7 más violentas del mundo, 70 asesinatos por cada 100.000, más violentas que Medellín en la época de Pablo Escobar. Mi ciudad natal, Guayaquil, está entre las 24 más violentas del mundo. La tendencia no es bajar la violencia, es subir. Acabaríamos con 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y tenemos entre los 15 países más violentos del mundo. Entonces, retomar las políticas, pues, que tanto éxito nos dieron en cuanto a seguridad, en estos momentos, dada la violencia que existe, es la mayor preocupación del pueblo ecuatoriano. No es la falta de empleo, no es la corrupción, es la inseguridad y la violencia. Y nosotros ya lo hicimos, no es que estamos prometiendo, no hay que inventar nada nuevo, hay que volver a esas políticas tan beneficiosas y que por odio, por intereses, destrozadas. No son cosas independientes, pero hay que recuperar el rol del Estado. Esta gente fue a destruir el Estado. Que mientras más destruye el Estado, más florecen sus negocios. Destruye universidad pública, florecen universidades privadas. Destruye hospitales públicos, florecen hospitales privados. Destruye escuelas públicas, florecen escuelas privadas. Destruye aseguradoras públicas, porque tenemos una aseguradora pública que la captó el Estado después de la quiebre del 99, la eliminaron. Tenía 15, 20 millones de utilidades anuales, la eliminaron. Eso fortalece las aseguradoras privadas. Solo con eso le regaló 60 millones en cuatro años a las aseguradoras privadas que financiaron la campaña de la ASO. Entonces, no hay peor corrupción que utilizar el poder para beneficio de ciertos grupos. Y eso es lo que ha hecho esta gente. No creen en el Estado. Lo ha debilitado. Cuando el Estado es la representación institucional de la sociedad por medio de la cual esa sociedad realiza la acción colectiva, que es fundamental para el desarrollo. Hay que retomar esa capacidad estatal de acción colectiva, actuar en conjunto para proteger derechos, para dar servicios públicos de calidad, para capacidades básicas, educación, salud, para todas y para todos. Y podría seguir enumerando la parte económica. Un desastre, pero un desastre completo. Parar una refinería porque ellos tienen el negocio de importación de combustible. Con la construcción de esas refinerías se les acaba el negocio. Hay que continuar eso. Por darte un ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿ya? Convirtieron al Banco Central, no en el Banco Central, sino en alcancía central. Satanizaron que el Banco Central nos prestara dinero. Nosotros operamos mucho con el Banco Central en un régimen tan restrictivo como el de la dolarización. Y así creamos oferta monetaria, ¿no? Que el sistema préstamos, créditos, pagos, depositan nuevamente, nos dan créditos. Trabajando con el Banco Central, con los propios fondos del sector público que están depositados en el Banco Central, logramos ampliar oferta monetaria en dolarización, tener activa la economía. Lo prohibieron. Hicieron una ley para prohibirlo. Hoy tenemos 12.000 millones de reservas, 12%, 10% del PIB, depositadas en Suiza. Una exageración total. Tremendamente recesivo. Y plata pública. Y por otro lado, endeudándose. Entonces, cambiando esas barbaridades, puedes inyectar importantes recursos a la economía y en el corto plazo reactivar la economía. Lo que se puede hacer es muchísimo. ¿Y cuál es la diferencia? El resto puede hablar cualquier tontería, puede prometer cualquier cosa. Nosotros ya lo hicimos. Y ahí están las evidencias. ¿Paula? Sí, para poder desarrollar ese proyecto, o retomar, mejor dicho, ese proyecto con estos niñamientos, al igual que en los otros países que está gobernando, como vos decís, todavía con gobiernos débiles, pero pueden cambiar las perspectivas, creo que compartimos la idea si reforzamos los proyectos de integración regional. Vuelvo al tema que te planteaba Telma. La novedad en esta semana fue que se dio un paso más con la cumbre de presidentes que se hizo en Brasil. Me olvidé de contestar esa parte, sí, lo siento. Claro, la pregunta apuntaba a eso. ¿Qué proyectos ves posible, en todo caso? ¿Qué forma, según tu parecer, podría tomar este relanzamiento de la integración de la unidad latinoamericana? ¿Y qué proyectos para vos serían viables ahora, en el corto plazo, para dar los primeros pasos en cuanto a, por ejemplo, la moneda común que planteó Lula, o, bueno, para ir a la desdolarización? En fin, ¿qué proyectos ves viables y cuáles no? En todo caso, ¿y qué forma debería tener este relanzamiento? Leíme completar la reflexión anterior, porque quedó, tal vez, flotando en la atmósfera por qué tener las reservas en Suiza, 12.000 millones. Porque eso sirve de respaldo, de garantía, para deuda externa. Y las tenedores de deuda son los mismos banqueros que están en el poder. Que todo en función de sus intereses, así tengan quebrado al país. Bueno, por eso es tan importante. Gobierno, ojalá que ya nos cambiemos ese chip de que, ¿por qué rico no va a robar? La codicia aumenta con la cantidad de dinero. Mientras más dinero se tiene, más quieren más dinero, ¿no? Que porque es buen empresario va a ser buen estadista, ser estadista es totalmente diferente a ser empresario. Empresario sí es buen empresario, porque ni siquiera eso en América Latina. Ojalá yo hubiera querido tener empresarios capitalistas, verdaderamente, que buscan la rentabilidad. No, eran empresarios creolos, que buscan el poder, verticalidad, dominar. Y si tienen un gobierno al cual no dominan, van a hacer todo lo posible para desestabilizar. Ahora, no les falta razón, así nos han dominado y explotado 200 años. Pero en todo caso, que un buen empresario, un buen gerente, va a ser un buen gobernante. Son lógicas totalmente distintas. Acá, a nivel empresarial, es la rentabilidad financiera. A nivel de Estado, es el bien común, que no se expresa necesariamente la rentabilidad financiera. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? Tienen que ser monumento. Ojalá aprendamos de la dolorosa, muy dolorosa experiencia que han atravesado algunos países, me refiero sobre todo a Ecuador. Mira, sobre lo de Brasilia, primero, la admiración y felicitación a Lula. Lula es un gran integracionista. Yo creo que se está retomando la integración sudamericana, sobre todo a pasos adelgantados, y gracias, entre otros, a personas como Lula. Ojalá se den de novelería, y no darle la razón a los que nunca la tuvieron. Que hay que desideologizar a UNASUR. ¿Quiénes la ideologizaron? La derecha, no nosotros. UNASUR fue creada con dos gobiernos de derecha, Álvaro Uribe y Alan García. La integración iba más allá de las ideologías, como en Europa. Luego vino la derecha y dijo, ah, no, eso fue creación de Hugo Chávez, hay que boicotearla por todos los medios. Ya por ahí propusieron hasta cambiarle el nombre, asociación de ni de cuánto del sur, horrible el nombre. O sea, ¿por qué le dan la razón a la que no la tiene? Hay que recuperar UNASUR con su nombre. Hay que corregir errores, por ejemplo, que se detectaron en su momento, y no me hicieron caso, y por falta de experiencia, firmé el acuerdo, cuando no debí firmarlo, ¿no? 2008, marzo, Brasil. Yo no iba a firmar cuando nos reunimos para la creación de UNASUR. Y me invita Lula, yo tenía un año apenas de gobierno, Lula, Evo y Chávez, un desayuno, le digo, miren, esto, esto, esto va a ser fatal. Por ejemplo, la regla del consenso. La regla del consenso, ¿qué implica? El derecho a veto. Uno que se oponga y no decide nada. Y así, por eso no se pudo decidir el secretario de UNASUR. Estuvo dos años descabezada, y pusimos en bandeja de plata la cabeza de UNASUR, a los que querían eliminar. En todo caso, me convenció, no, que luego cambiamos. Nunca cambió nada. Y firmé. Y bueno, lastimosamente, hubiese querido estar equivocado el tiempo a mi barrazón. Entonces, uno de los errores, la regla del consenso. Otro de los errores, le mandamos a hacer los estatutos a los diplomáticos de siempre, a las momias cocteleras, e hicieron su trabajo. Primero el Consejo de Jefes de Estado, luego el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, luego el Consejo de Alto Funcional, es decir, ellos mismos, y luego el secretario de UNASUR. O sea, era poco menos que un tomador de nota. Hay que empoderar al secretario de UNASUR y lo que te decía, no hay que reflexionar si por la proximidad geográfica te da proximidad en visiones, en intereses, etc. Son cuatro los idiomas oficiales de UNASUR, entre ellos el inglés y el irlandés. Creo que estoy siendo claro. Bueno, en todo caso, hay que superar algunos errores, pero dejemos una novelería que cambiarle el nombre, que se ideologizar, dándole la razón a los que nunca la han tenido. Es que se desintegró UNASUR, no, la destrozaron, hablemos claro. Fue una política deliberada y gracias a la nueva progresista se puede recuperar eso y que la hagan lo más pronto posible. La integración es la solución a todos nuestros malos. O sea, no es que es suficiente para el desarrollo si no Brasil sería desarrollado, uno de los países más grandes del mundo, México. no es necesaria para el desarrollo, si no Singapur no podría ser desarrollado, una isla minúscula, pero sí es altamente deseable para el desarrollo. Es una de las claves de éxito de Estados Unidos, que 13 colonias británicas se mantuvieron unidas, hoy son una unión de las más perfectas de la historia de la humanidad, 50 estados, ¿no? Mientras que nosotros éramos 8 divisiones políticas administrativas españolas, 4 capitanías en promedio, porque eso cambió en el tiempo, en general. 4 capitanías generales, 4 virreinatos, y hoy somos 18 países por hispanoamericanos. Entonces, en lugar de consolidarnos, nos atomizamos. Y, ya les digo, no es ni necesario ni suficiente para el desarrollo y la integración, pero sí altamente deseable una de las causas que ha impedido nuestro desarrollo. Sobre los alcances de esa integración son muchos. Ahora, lo de una moneda común tomará un poco más de tiempo. Europa, una zona avanzada más rápido que la Unión Europea, por si acaso, pero tomó a Europa, le tomó décadas llegar a la zona euro y tener una moneda física. Recuerden que empezó con una moneda contable que se llamaba el ECU, cuya cotización dependía de una canasta de monedas europeas. Eso es lo que está haciendo en estos momentos Brasil y Argentina con una moneda contable para sus intercambios. Podríamos, en un primer momento, generalizar eso para no depender del dólar, una moneda contable, y con el tiempo ir a esa moneda real, para lo cual se requieren algunas cosas técnicas. Por ejemplo, coincidencia de ciclos económicos que los tienen los países sudamericanos, que tienen estructuras económicas similares, y si no se tiene esa coincidencia, movilidad de la fuerza laboral que también la podemos tener presa a la coincidencia de nuestro ciclo. Con América Central no tenemos coincidencia de ciclos, cuidado, pero entre América del Sur, en su gran mayoría, sí, y más, la movilidad de la fuerza laboral, eso puede minimizar las rigideces de tener una moneda común de lo que tiene Europa, porque dolarizar es importar de una moneda extranjera unilateralmente. Una cosa es moneda común, otra cosa es dolarización unilateral, eso sería una locura. Entonces, para ir a esa moneda común, y también se requieren otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, armonización de políticas fiscales, fondos de compensación, porque habrá países que requieren más inversión pública, porque tienen más falencias, y no pueden expandir su gasto fiscal, entonces vienen esos fondos, como hizo Europa. Europa trae un camino muy importante, y es un ejemplo para nosotros, porque ellos son 28, ya son 27, se salieron para variar a los británicos, pero diferentes sistemas políticos, diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes intereses, países que hace unas décadas se mataban por millones en guerras mundiales, y tuvieron la voluntad política en eso, y son una zona monetaria única, ¿no? Entonces, trazaron un camino que es valedero, entonces podemos servirnos muchísimo, y mañana, dicho sea de paso, tengo, bueno, este programa se va a emitir el sábado, miércoles, de esta semana he tenido una conferencia en el Parlamento precisamente sobre eso, ¿no? Entonces podemos aprender mucho de la experiencia europea. ¿Qué lección sacaría, Rafael, del resultado de la última elección en España? ¿Hay algo que podemos aprender de eso o no? Sí, yo creo que muchísimo, y es un acuerdo que cometemos también que se cometió en Chile, por ejemplo, gran parte del problema son los grupos identitarios, como los llaman ahora, grupos específicos con reivindicaciones probablemente muy legítimas, pero que no son las reivindicaciones de todas, las elecciones se logran con las mayorías, no contentando mucho a poco, sino contentando en lo posible mucho, pero si no se puede, aunque sea poco, pero a las grandes mayorías, y debemos saber ser estratégicos, primero poner las grandes rocas y después las rocas pequeñitas que van a entrar entre las grietas que dejan las grandes rocas y entra todo, pero si es lo contrario vamos a tener menos espacio. Entonces, sí, yo creo que en algunas cosas reivindicaciones de estos grupos identitarios, las cuestiones de género, todas estas cuestiones han ido demasiado lejos y han generado rechazo en la sociedad española como lo ha generado en Chile. Los chilenos querían una nueva constitución, pero no quisieron la constitución que hizo una supuesta mayoría de izquierda, que en verdad era izquierda con grupos identitarios, que impusieron su agenda, y su agenda maximalista, ni siquiera de mínima, en análisis normativo es mucho más sencillo llegar a consensos de mínimos los consensos de máximos. De hecho, es imposible llegar a consensos de máximos, ni siquiera óptimos, todo esto es muy complicado, pero no se conforman con los mínimos, apuntan a los máximos. Entonces, salieron muy contentos de la constitución que habían escrito y fue rechazada abrumadoramente la zurda. Y hoy, miren, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Se llama nuevamente un proceso para confiar la constitución y dos terceras partes la ganan, no la derecha, la extrema derecha. Eso no sirve de experiencia. Problemas similares están ocurriendo en España y de una izquierda que se pierde mucho en estas reivindicaciones de grupos identitarios y no atiende las reivindicaciones de las grandes mayorías, ¿no? El problema de... El problema de la inseguridad, los problemas económicos que siempre existen, el problema educativo, el problema ambiental, etcétera. Sí, ahí lo que sorprende es que, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez prácticamente duplicó el salario mínimo pero hizo otras políticas en relación a la problemática habitacional pero da la impresión de que la agenda de la campaña fue totalmente dominada por los medios de comunicación y Juan Carlos Monedero dijo por ahí una frase muy interesante dice no basta con gobernar si no se sabe comunicar y él señala este tema del sobreénfasis en las cuestiones identitarias pero al mismo tiempo señala la ineptitud del gobierno para comunicar lo que estaba haciendo. Entonces le preguntaste qué pasó con la izquierda así lo entendí yo no considero el PSOE de izquierda a Pedro Sánchez no considero izquierda a Podemos lo considero izquierda y Podemos sufrir una debate y me refería básicamente a lo que le pasó a Podemos y su fraccionamiento en tres partidos pero en todo caso yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez no ha sido de izquierda no sé si falta comunicar yo creo que falta ejecutorias también faltan logros concretos porque incluso sin comunicación la gente en su vida cotidiana puede ver los cambios y los logros y no se ven ahí están los resultados el ejercicio del poder desgasta pese a todas las críticas del Partido Popular porque tenemos una recuperación brutal del Partido Popular impresionante Telma creo que tenías algo dale sí quería aprovechar que está en Europa Rafael y su gran inteligencia y criterio para preguntarle sobre la percepción sobre la guerra de la OTAN y Ucrania y Rusia hubo al principio una rusofobia extrema y una propaganda impresionante para que los europeos estuvieran de acuerdo con Ucrania y de acuerdo con las políticas de la OTAN contra Rusia ¿ha cambiado algo eso en este momento en estos últimos tiempos Rafael hace ya casi un año y medio de guerra vos notas que hay alguna diferencia que se teme por ejemplo que Ucrania pierda o que haya alguna negociación de paz no sé en fin quiero saber si percibís algún cambio no no veo mayores cambios sigue la rusofobia son muy eficientes para aquello de hecho yo no concuerdo tampoco en hacer solución violenta de los jamás aceptaré solución violenta de conflictos no estoy de acuerdo con la invasión de Rusia Ucrania podrá haber explicaciones no justificaciones no explicaciones que querían expandir la OTAN hasta la frontera con Rusia ustedes saben que la seguridad nuclear es la en inglés MUTUAL DESTRUCTION la destrucción masiva mutua asegurada ¿ya? ¿por qué? porque lanzar misiles de Rusia a Estados Unidos demora 15 minutos y viceversa 20, 25 minutos bueno si lo lanzan a la frontera Ucrania duran 3 minutos y no tienen tiempo de reaccionar ¿ya? entonces hay explicaciones no va a haber justificaciones y seguiremos pidiendo que se resuelva tratar de encontrar como le ha dicho Lula una solución pacífica a ese conflicto dicho eso hay inmensas contradicciones por ejemplo estrictamente hablando Europa no está en guerra es Ucrania al lado de Europa pero Europa no está en guerra pero prohibieron los medios prorrusos en Europa ¿qué mayor atentado pues a la libertad de expresión? habría que preguntarle a Tilio Telma nosotros también podemos suspender los medios que se establecen todos los días en nuestro gobierno y claramente son financiados por Estados Unidos si podemos prohibir CNN etcétera por seguridad nacional porque eso es lo que acaban de hacer por seguridad nacional prohibir los medios prorrusos pero también hacer el prejuicio Twitter saca cada rato medio afiliado a un gobierno o sea que esté afiliado a un gobierno cercano a un gobierno lo hace sospechoso lo hace mal que pertenezca a una transnacional no está mal si ustedes se dan cuenta lo que estamos viviendo el imperio absoluto es capital la legitimación de ese imperio no solo no solo tenemos un proyecto hegemónico impuesto a la fuerza entusiastamente aceptado no es dominación es hegemonía la dominación más aceptación aceptamos la más grande barbaridad de que sea cercano un gobierno es mal pero que pertenezca a una transnacional a un ricachón de estos republicanos fascistas eso no es mal no hay problema estamos locos entonces si hay una serie de contradicciones que ojalá con mayor serenidad la serenidad que debe el tiempo se analicen y se corrijan y bueno al menos yo creo que hay una contribución de parte de Europa aceptar que en un momento dado de acuerdo a sus propias acciones fue en los medios de comunicación que no cumplen su rol de ser guardián de la verdad desestabilizar atentas contra la seguridad nacional pero en América Latina eso lo vivimos a diario ojalá que tenga una sola moral y no doble moral no queremos abusar tanto de la presencia del presidente Correa Paula tu pregunta bueno dale preguntitas muy puntuales muy puntuales al principio cuando se declaró la muerte cruzada empezó a haber comentarios y temores de que Lazo pudiera gobernar a decretazo en estos días en estos tres meses escasos que tenían hasta la fecha de las elecciones para tratar de apurar sus medidas neoliberales para sus amigos y demás creo que ahora no sé si tiene tantas condiciones porque está bastante debilitado pero te quería preguntar una sobre eso en el mismo sentido las fuerzas armadas que habían tenido alguna declaración un poco desafortunada en esos días que si ves que pueden tener algún rol preocupante o no o también han pasado han bajado su perfil y la última también puntual para también poner un poco sabemos que esta entrevista va a salir el sábado y por ahí ya vamos a tener otras noticias pero si nos puedes hacer referencia entre quienes están o pueden ser los posibles candidatos o candidatas de la revolución ciudadana como posibilidad por lo menos para dejar sentados referentes que después puedan tener algún candidato a algo empecemos por la tercera que es más fácil de responder no te voy a decir y el 10 de junio el sábado cuando se va a emitir este programa van a ser las primarias entonces van a conocer el binomio lo que sí ya es una certeza es que debe ser mixto ¿no? hombre-mujer mujer-hombre porque así en principio José de la Nación Electoral dijo que no que esta vez no se cumplía la equidad de género que en el 2025 grupos apelaron al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral dijo no desde esta elección será mixto el binomio y no hay problema con nosotros porque ya hemos decidido al interno que nuestro binomio fuera mixto y yo estoy de acuerdo con esas restricciones que qué pasa si quiero presentar dos mujeres no puedo pero por voluntad propia habíamos decidido que el binomio fuese mixto contesto lo de Lazo y sus decretos yo nunca nunca tuve tanto miedo de eso la gente temblaba pero seis meses guardando por decreto primero son leyes urgentes las que puede presentar claro están acostumbrados a usar como le decía con el temor de su baja popularidad esa gente no siente temor se cree por encima del bien y del mal ha mandado decretos que no tienen nada que ver con urgencia económica que lo debería parar la Corte Contencioso Electoral pero la Corte es cómplice de Lazo en todo caso tenemos que aguantar seis meses después tendrán que asumir las consecuencias nunca me preocupó tanto eso si habíamos aguantado seis años de cárcel persecución difamación pues aguantar seis meses más lo podemos hacer sobre Fuerzas Armadas mira lastimosamente yo creo que las Fuerzas Armadas de Latinoamérica todavía no tienen su rol en democracia aquí salieron después del decreto de la muerte cruzada anticipación de elecciones supuestamente para calmar los ánimos el comando conjunto es decir los jefes de cada rama creo que con la policía incluso y el jefe del comando conjunto a decir primero que el decreto de la suerte era constitucional y no era de cuándo ellos son corte constitucional y segundo decir que ellos van a hacer respetar la constitución el orden público y por qué no tienen que decir eso si es su deber es como que si los médicos salgan a decir y nosotros vamos a seguir curando y los profesores nosotros vamos a seguir seguir enseñando y los bomberos vamos a seguir apagando incendios o sea si entendieran su rol en la democracia no tendrían que salir a decir nada y si creyeran que la gente confía en su profesionalismo no tendrían que salir a decir absolutamente nada pero no entienden todavía su rol en democracia yo recuerdo las fricciones que teníamos con las fuerzas armadas por ejemplo me criticaban que no iba a toda la ceremonia pero tienen ceremonia por el día de las fuerzas armadas por el día de las fuerzas terrestres por el día de la fuerza aérea por el día de la marina por el ascenso de los generales y uno tiene otras cosas que hacer va a una ceremonia va a dos pero ya después de veinte es un poco cansado pero se resentían por eso se resentían porque no exaltaba las fuerzas armadas son cosas que no comprendo va más allá mi incapaciente ni bien ¿por qué tengo que exaltar a profesionales que están siendo pagados y bien pagados son las fuerzas armadas mejor pagadas de la región para que cumplan su deber no lo entienden en una guerra acto de heroísmo por supuesto se ve primero en felicitar siempre admirado a los héroes de Cenepa por hacer lo que tienen que hacer porque están acostumbrados a eso y ustedes son los máximos las gloriosas fuerzas armadas eso va más allá de mi capacidad de entendimiento en los discursos y nosotros somos la espina dorsal de la república los comandantes y somos los guardianes de la constitución luego iba a hablar yo mira la espina dorsal somos todos pues los obreros los médicos los profesionales somos todos y los guardianes de la constitución es el pueblo ecuatoriano no son las fuerzas armadas por eso no me quieren mucho pero todo eso refleja que lamentablemente yo creo que podríamos hasta generalizar en todo caso al menos las fuerzas armadas ecuatorianas yo creo que latinoamericanas en general pero al menos las fuerzas armadas ecuatorianas todavía no han comprendido su rol en democracia Rafael ya en la despedida porque hemos abusado de tu tiempo una última palabra que nos digas por favor sobre el caso Lulian Azañel o simplemente que manifiestes tu sentimiento ante en el día del periodista no es cierto nada menos pero que sentimiento me parece eso la antología de la hipocresía mundial o sea un periodista que denuncia crímenes de guerra es perseguido puesto en prisión por los criminales de guerra que lógica tiene eso pero eso debería escandalizar a las futuras generaciones durante siglos y aparentemente no pasa nada es un caso de impobrecía extrema además que Julian Assange técnicamente no fue el que publicó la información fue el que suministró la información lo que publicaron fue New York Times The Guardian El País de Spiegel etcétera ¿por qué no se van contra esos medios? se van contra el alabón más débil de la cadena entonces me parece un crimen lo que se ha hecho contra Julian Assange y una antología como te decía la hipocresía política de ciertos países y del periodismo porque no nos engañemos ahora están reaccionando ciertos sectores periodísticos pero durante muchos años esos periodistas dejaron solo solo a Julian Assange absolutamente solo muchísimas gracias muchísimas gracias pasó Rafael Correa por diálogo internacional hasta muy pronto y seguiremos en contacto Rafael y suerte el sábado un abrazo queridos amigos y un abrazo muchos campeonatos mundiales más muchos campeonatos mundiales más pero no nos engañemos en contacto que no nos engañemos en contacto y en contacto